Viernes 25 de junio Dos y media de la tarde, Los Ángeles Llovina granizada en esta mágica ciudad del sur Increíble, Increíble eso Segundo invierno que pasa en esta ciudad Y vean como está el granizo Vean la calle como está de blanca Y vean como está el granizo 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 de la viabilidad ya un poco más de agua nieve que metros atrás eran pequeñas pelotas de hielo. Increíble, increíble. La primera vez que veo que yo he de esta manera granizo en esta ciudad. La primera vez que veo que yo he de esta manera granizo en esta ciudad. Increíble, espero que les haya gustado este video. ¿Cuántas? Si les suscribieron a mi canal. Hasta luego amigos.